Hemos colocado 5 SCP-096 o simplemente Lloronas y pues básicamente los hacemos explotar y de aquí nos vamos corriendo hacia la torre Aria ¿Ok? Ok, no solo estamos 3, 2, 1, va ¡Me retiro! ¡Me retiro! ¡Me retiro! ¡Uh, viene, viene, viene! Por la derecha, hermano, por la derecha Esquerra, 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 esquerra Simplemente venimos por la derecha, hermano No, 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 no Perfecto, perfecto, perfecto Estamos acá, amigos, estamos acá Amigos, estamos acá, estamos acá Vamos a ganar, si podemos, amigos, si podemos, si podemos, si podemos Llegamos, hermano, tengamos, llegamos, llegamos ¡No, no, no! ¡Hermano, no! La caí, la caí, hermano, la caí La caí, la caí Me tiembla el pie, amigo ¿De abajo? ¡Ah, la madre! ¡Vine, viene! Ok, para acá, en su lugar Y ganamos, hermano ¡Ah, qué buena partida! Nos hemos librado, amigo Nice